Voy de Cuba, tócame un sol de chocolate Voy de Cuba, tócame un sol de chocolate Voy de Cuba, tócame un sol de chocolate No soy el primero, hay muchos más Nuestro color es moreno, pero la gente no para Me voy de Cuba, tócame un sol de chocolate Y la gente no para, me voy de Cuba Pero dice, tócame un sol de chocolate Y la gente no para, me voy de Cuba Y la gente no para, me voy de Cuba Y la gente no para, me voy de Cuba ¡Gracias!